Mi nombre es Alejandro Rodríguez, para serviles a todos. Me da gusto que saquen una revista por el trabajo que uno se ha esmerado en hacer durante muchos años. Es toda una vida dedicada a esto y les agradezco que haya un reconocimiento. Muchas gracias por servirlo. Hola amigos, soy Alejandro López, parte de la Dinastía López. Les invito a conocer un poco más de nosotros en el libro El Arte y la Magia de la Máscura.